Hola, soy Sonia del canal Mami Caballa y bueno, os traigo un vídeo un poquito mix, mezcla de cositas que hemos estado haciendo, nos dije que a primero de mes fue a la feria de Ceuta, las fiestas patronales de Ceuta en honor a nuestra patrona, nuestra señora de África y bueno, os he querido mostrar algunos clips, no pude bajar muchos días porque bueno, no me estoy encontrando muy bien, ya lo sabéis, pero quise grabar un poquito para que también lo veáis. Y nada, pues después imaginaros de estar dos años canceladas con la pandemia, teníamos muchísimas ganas, sobre todo imaginaros los niños. Francisco es que ni sabía lo que era porque la última feria tenía un año y medio prácticamente, entonces teníamos mucha, mucha ilusión de que llegase por fin un poco la normalidad, las celebraciones y nada, pues espero que os guste. Bueno, deciros que a ver si ya me voy encontrando un poquito mejor, empiezo a grabar más frecuentemente otra vez, ahora que empieza ya septiembre, que empieza la rutina. De todas maneras, os contaré todo lo que me pasa, ya os lo he dicho. Nada, de aquí a nada os lo iré explicando, os lo contaré todo con tranquilidad, no es nada grave, no es nada malo, pero bueno, aquí estamos. Y bueno, pues nada, muchas gracias a las que os preocupáis por mí. Os leo a todos los comentarios, lo que pasa que sé que no los estoy ni contestando, a ver si me pongo yo el contexto. Pero bueno, leeroslo a todas, los ánimos que me dais, que os gustan los vídeos, que me estáis de menos, sugerencias que me hacéis también para los vídeos, que os tengo en cuenta a todas, ¿vale? Y nada, pues os dejo un poquito con estas imágenes. ¡Francisco! ¡Francisco, Leonor! ¡Francisco! ¡Francisco! Gracias. 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 Una réplica del ayuntamiento de Ceuta. La verdad es que es preciosa. Y bueno, ya estáis viendo ahí todos los farolillos. Y por aquí había una curiosidad que era de la televisión pública, de Radio Televisión Ceuta. Había una cámara, sonríe y saluda, una cámara que iba por aquí por el pasillo. Súper chula. Y entonces bueno, tú la veías evidentemente por ahí arriba por un cable y entonces tú saludabas y iba saliendo a la tele. Y la verdad es que es súper guay. una iniciativa muy chula bueno, ahí estáis viendo había más casetas por detrás luego está toda la zona también de casetas así de bebidas, ¿no? para la gente más joven luego está, bueno, pues evidentemente todos los puestos, ¿no? de patatas asadas de bocadillo bueno hay muchísimos sitios las tómbolas, no he pasado este año por ese lado, solamente fuimos a dos de unos amigos, bueno, que vienen muchísimos años y ya pues le tenemos confianza pero bien, muy bien la verdad, ya os digo muchas ganas de retomar un poco la normalidad sí que no ha habido cabalgatas, solamente ha habido ese pasacalle que os he enseñado sí que hubo freno de flores, tampoco he podido ir ni a la procesión pero bueno el año que viene, si Dios quiere, iré ya os lo enseñaré con lo que me gusta, amigo una procesión pero bueno, me ha quitado la espinita porque creo que creo que es en octubre si no me equivoco va a haber procesiones extraordinarias aquí en Ceuta y pienso ir a todas vamos si el tiempo lo permite voy a ir y nada, bueno aquí tenéis más atracción la verdad es que había muchísimas siempre están puestadas por edades supongo que como en toda la feria ahí veis alguna tómbola la pesca de los patos bueno, estoy hoy haciendo de comer un guisito de fideito con el preparado este bueno, el preparado la fritura de pescado de Mercadona que me encanta para los fideos ya lo sabéis porque no tiene trocitos ni tiene concha ni nada que muchas veces las conchas se rompen y crujen ¿veis? calamarito gamba pescadito además que se hace rápido sofritito pimiento verde pimiento rojo cebollita le echo zanahoria también al sofrito de los fideitos para que le dé un poquito más de sabor ajito y ya está luego echarle un poquito la friturita para que se descongele y ese mismo cardito también le da sabor le echo los fideos le echo pimentón dulce y picante yo siempre los quiso le echo de los dos comino pimienta negra y nada ahí tenéis una pastillita de caldo de pescado y buenísimo si no tenéis caldo de pescado con una pastilla de caldo de pollo también está riquísimo y aquí estoy haciendo unas hamburguesitas de quesas las he hecho no me da carnicería me las ha traído a mi madre recién recién estas tienen un olor tienen un olorcito un alineo ya os digo que esto es carne picada esto no es esto está hecho al momento huele súper súper bien así que nada esto es lo que vamos a comer así que voy enseñando también un poco lo que comemos lo que pasa es que de verdad que caldo esto en la cocina yo no sé si en todas las cocinas pero en mi casa esto es el infierno hace muchísimas más temperaturas yo creo que en el resto de la casa voy recogiendo mientras que como ahora mi enfermo quiso trabajar pues voy a ir ya recogiendo todo esto para luego fregar y no dejar la cocina muy por medio bueno mi madre yo tenía que oír al médico que tenía consulta y mientras nos hemos venido a pasar calor al parque de San Amaro porque es que el de la marina está en obra donde han hecho la feria está en obra yo creo que este nunca lo he enseñado mirad mirad como se ve ahí el barco saliendo por la bocana este camino veis que pone aquí camino de San Antonio va todo hacia arriba y la verdad es que es muy bonito aquí el día de la mochila por ejemplo que esta adición en Ceuta venía al campo con frutos secos esto se pone a tope pero a tope por lo menos se respira tranquilidad y calma han todavía más animales ahora ya hay menos algunos pajaritos cuando yo era pequeña me acuerdo que había un estanque bueno aquí había monos pasa que ya los pitaron porque los remodelaron pero recuerdo cuando era chica que había unas aulas con monos y un estanque que olía a un pestazo con patos y todo el mundo venía y le echaba de comer a los patos eso estaba ya os digo mucho más para arriba es que esto es muy grande es que sale ya donde está San Antonio vamos al monte mirad todo el camino hacia arriba tienes caminos también por aquí hay caminos por ahí ya según lo que quieras pero es muy muy bonito por arriba tienes más fuentes eso también es otra fuente si os voy a dejar solo menos de 5 metros de vosotros si os voy a dejar ahí solo y vamos a subir por la sombra pero Francisco no quiere aquí se está súper bien da la sombría da el vientecito y aquí me queda vaya toda la tarde mami un momento que voy a decir una cosa que cosa va a decir a ver venga venga aquí se está súper mal ¿por qué? bueno pues nos vamos al coche no aquí se está en nuestra parte pero no puedo ah tú quieres ir a los toboganes ¿no? donde pega y todo toda sola no venga no sé si escucháis el sonido de los pajaritos que es lo único que se escucha las chicharras la fuente y los pajaritos vamos súper tranquilos mamá ¿puedo decir ¿qué? ¿qué te pasa? ay qué bien se está aquí ¿verdad? se da el agüita estamos empapados estamos empapados se agradece una gotita de agua yo sí mamá porque es que yo tengo el calor aquí te da más agua sí aquí te da más agua quiero más mamá ¿qué? ya tenéis seis llevamos aquí cinco minutos ahora compramos agua fresquita bueno por aquí estoy haciendo mirad son bueno es solomillo de cerdo con bueno le he echado sal pimienta ajito en polvo champiñones laminados ahora le voy a echar bacon por aquí estoy haciendo espaguetis hoy voy a hacer unos espaguetis tipo carbonara con nata y ahí está y ahí está huele súper súper bien como me habéis dicho cuando enseñé comiditas así que hago a diario pues las voy a enseñar ahora es muy sencillito nada la carne cortadita que la he cortado tengo el otro solomillo que ahora lo voy a filetear así que por mañana o lo que sea para hacerlo en salsa ya veré y nada esto en nada de tiempo está hecho y buenísimo ahí está pintaza y voy a hacer ahora después de comer que ya lo tengo todo preparado para hacer un pucherito para mañana y para pasado y a ver si acaso lo enseñaré también bueno aquí ya lo tenemos le he echado la natita los espaguetis tenía macarrones y espaguetis al final he echado espaguetis porque Francisco quería espaguetis le he echado un poquitín más de pimienta he rectificado un poquitín de sal y le he echado un poquito de nuez moscada pero muy poquito muy poquito y nada vamos a comernos esto espaguetis por aquí ya está en marcha el pucherito lo suelo hacer siempre con garbanzos de esos de gote pero como tenía unos garbanzos ahí que os enseñé ecológicos que me habían tocado en lo de la aplicación esta de tu go tu go lo estoy haciendo porque si no lo iba a tener ya que tirar porque la fecha de caducidad creo que era final de este mes bueno de consumo preferente entonces esto está tardando ahora mire lo que está tardando le he echado los garbanzos lo primero le he echado las verduritas un preparado de esto de verdura y aparte yo le he hecho cebolla me falta para echarle la patata y el pollo que ahora se lo echaré cuando los garbanzos estén un poquito más blandos y bueno lo que es el saladito que ahora esto ya se lo voy a empezar a quitar porque esto es lo que me gusta para darle sabor y ahí anda huele súper súper bien pues ya he metido la patatita y el pollo bastante pollo es pechuga de pollo he metido bastante pollo porque a Leonor le gusta más el pollo de puchero que el carne bueno el carne si se lo toma pero le puede estar un poquito entonces le he hecho bastante pollito además que lo suelo hacer para dos días ahí está y lo que hago es hacerlo o con arroz o con fideo mañana lo voy a hacer con arroz y sabéis que yo compro las pechugas enteras porque salen más económicas ya luego las utilizo como quiera y de esas pechuguitas he utilizado las partes así más gorditas de las esquinas y el resto mirad lo he filetado todo y ahí están los filetes que me han quedado súper finitos y ahí pues ya tenemos otro clarito pues nada terminando este puchero me despido de vosotros hasta el siguiente vídeo muchas gracias a todas y un saludito feliz inicio de semana